Cuando te fuiste de mi lado Creí que todo lo perdía Y que en mi vida solo habría Pena, tristeza y dolor Mirando siempre tu retrato Yo me pasaba noche y día Hasta que al fin llegó el olvido Y de mi mente te borró Pasaron por mi boca muchas bocas Se unieron a mi alma tantas vidas Hasta que oye la fe que me robaste En la dulce verdad de un gran amor Cuando te fuiste de mi lado Creí que todo lo perdía Pero hoy comprendo que he ganado La más leal felicidad Pasaron por mi boca muchas bocas Se unieron a mi alma tantas vidas Hasta que hallé la fe que me robaste En la dulce verdad de un gran amor Cuando te fuiste de mi lado Cuando te fuiste de mi lado Creí que todo lo perdía Pero hoy comprendo que he ganado La más leal felicidad 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 Felicidad